¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo la linda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo la linda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo la linda Te busqué, te busqué, yo la linda Y no estás, y no estás Yo la linda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo la linda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo la linda Te busqué, te busqué, yo la linda Y no estás, y no estás Yo la linda ¡Me va! Gracias por ver el video